Hoy estoy con Lisset Ramírez, que es la nueva socia de este nuevo local que vamos a encontrar de Montalvo en Lince. ¿Qué tal, Lisset? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Feliz, feliz por la inauguración. Sí, súper bien, súper bien porque, bueno, se ha cumplido un sueño, la verdad, que tenía y con un grupo de trabajo súper, súper excelente, la verdad. ¿Cuánto tiempo ya ha estado este proyecto? Bueno, este proyecto en realidad nació bastante rápido porque desde que vimos este local nos encantó. Lince es un súper distrito, nos parece la gente súper pujante y de verdad, Montalvo todavía no tenía presencia en Lince y creo que ya era tiempo, la gente en verdad lo pedía, la gente yo creo que los vecinos están súper felices con la presencia de Montalvo, entonces se dio bastante rápido, han sido más o menos tres meses. Han sido tres meses de trabajo, pero sí, felices. ¿Antes ya habías tenido alguna experiencia con Montalvo o es la primera vez? No, es la primera vez, realmente nosotros que somos un grupo de inversionistas estábamos buscando algo para trabajar, conocimos a Víctor que es una súper persona, conocimos su equipo de trabajo y de verdad, más que convencidos, más que convencidos. Bueno, Lince, gracias, invita a todo el público de Vida Divina a que los visiten ahora en Lince. Hola, este, bueno, ya estamos abriendo a partir de mañana, las puertas están abiertas, nosotros estamos acá para hacerlos sentirse bellos por dentro y por fuera y nada, vengan, hagan sus citas o pueden venir directamente y siempre estamos aquí dispuestos a atenderlos.